Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El único que soy culpable, Imperius, es de hacer justicia, mientras tú te acobardas detrás del trono. ¡Silencio! Ahora responderás por tus transgresiones. No pueden juzgarme, pues yo soy la justicia. Nos surge algo más importante, proteger a los inocentes. Pero si nuestras preciadas leyes no les permiten actuar, entonces ya no seré su hermano. Has elegido convertirte en humano. Sacrilegio. Entonces caí por elección. Porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí en tus cuentos locos. Es el trabajo que no terminaste. Yo lo voy a hacer, tío. Seguiré adelante por ti. ¡Hey, chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Santuario, el show de Diablo 3 en las aventuras de Perle. En el episodio de hoy... Revisamos todos los jefes del Act 2, porque decidí... Las peleas ahora son un poquito más cortas. Vamos a revisar todas las peleas a continuación. Dificultad... Infierno, que es la que viene antes de Averno. Pero antes, yo les debía una pelea, que era básicamente Aranea. Que era... Digamos, el segundo jefe, podríamos decir. Porque primero es el rey esqueleto, luego es Aranea. Y luego es... ¿Cómo se llama este tipo? El butcher, el carnicero. Y esta pelea es bastante sencilla. En especial si uno tiene un personaje para hacerlo en dificultad de infierno. Pero si ustedes se... Ustedes están en dificultad de infierno. No hay dificultad de Averno, que es el equipo que tengo yo ahora. Se les va a hacer bastante fácil. En esta pelea, Aranea hace un montón de cosas. De partida, ella escupe una especie de ácido. En la cual no te tienes que parar o si no te puede one-shotear incluso. Cuando uno la baja de cierta cantidad de vida. La reina Aranea se va a esconder en su madriguera. Y van a empezar a salir estos adds. Que uno tiene que liquidar lo más rápido posible. Son como los adds que están, digamos, en los pasajes antes de llegar a su habitación. Junto con eso va a dejar algunos pozos de veneno. En los cuales tampoco te tienes que parar. Y también va a empezar a escupir algunas telarañas. En las cuales no te puedes parar. O si no, digamos, vas a tener velocidad de movimiento reducida. Esta pelea es como bastante de cosas de área. Entonces si tú puedes evitar Aranea, digamos, durante todo el combate. O por lo menos esquivar todos los daños de área. O todos los efectos de área que ella hace. No deberías tener absolutamente ningún problema. Ustedes se preguntarán por qué lo mato todo tan rápido. Y es porque tengo equipo como para hacer dificultad a verlo. Pero esta pelea puede ser un poco dificultosa en dificultad de infierno. De todas formas, si ustedes no tienen el equipamiento apropiado. Luego de eso ustedes tienen que recoger el ácido. Recoger a la tipa. Que por alguna razón es como bien grande. En fin, no me voy a refirir a eso. Esa es la pelea que les decía chicos, sorry. De repente uno se va así como por las cosas más centrales. Y uno no considera también de que una araña puede ser un jefe. De todas formas esto fue complicado matar en Averno. Cuando tuve que hacerlo. Luego de esto, ahora sí nos pasamos al acto número 2. Vamos a empezar con Magda. Magda es el primer jefe del acto. Digamos, el primer jefe grande que uno puede empezar a farmear. Pero antes de llegar a Magda uno tiene que empezar a hacer una misión que se llama el camino Alcarnes. Que es, digamos, una misión de ir desde el punto de teletransporte hacia el punto donde está Magda. Que es básicamente limpiar el camino e ir rescatando estos, estos aldeanos, podríamos decir, secuestrados. Aunque dudo que hayan sido secuestrados. Como que en alguna parte, algún síndrome de Estocolmo por ahí. ¿Síndrome de Estocolmo se llama? La cosa es que, de todas formas es una buena idea hacer todo el camino entero. En vez de ir solamente al jefe, porque así también les puedo mostrar algunas de las cosas que a mí me irritan. Como por ejemplo, Esbirros Invulnerables. Muchas gracias, Blizzard. Esbirros Invulnerables es, por lejos, lo más irritante que uno puede tener como atacante de rango. Y eso agregado con cualquier otra cosa que sea de área. Como por ejemplo, congelado o volcánico. Pero como les decía, es bastante conveniente hacer este camino antes, en especial si uno está en nivel 60. Porque de esa forma uno va ganando, de todas formas, incluso aunque uno esté en dificultad de infierno, uno va ganando las acumulaciones del valor Nephalem. Y eso significa más loot y loot asegurado en las siguientes muertes de Firros. Por ejemplo, acá debería haber caído un amarillo, me parece, no estoy seguro. No veo porque estoy grabando después, pero... Por lo menos uno puede también acumular valor Nephalem en dificultad de infierno. O sea, claro, infierno, porque estoy acostumbrado a decirle infierno a verno, por alguna razón. Pero luego de dificultad de infierno, digamos, uno puede seguir juntando el valor Nephalem. Uno puede seguirlo juntando incluso en las peleas de dificultad normal. Si no me equivoco. Puede ser. Y recuerden que el valor Nephalem se obtiene cada vez que uno mata a una criatura de dificultad o de aparición rara o criaturas campeones, que son los que tienen los nombres azules. Mientras que los raros son los que tienen nombres amarillos. Y que por lo general son como bien mala onda. Seguimos limpiando un poquito el camino. No debería ser tan difícil el camino porque de ahí son solamente criaturas normales. Sí, luego de esta habitación nos vamos a encontrar con Magda. Magda tiene un par de cosas bien interesantes, aunque no es del todo una pelea difícil en realidad. Es una pelea de posicionamiento. Es una pelea de córrete, córrete, córrete. Y también hay unos sats involucrados por ahí. Vamos a saltar la cinemática para no hacer tantos spoilers. Después de la cinemática que le puse al principio es como... Magda cada cierto daño que nosotros le hagamos, creo que es cada 20% del daño que nosotros le hagamos, se va a colocar un escudo y va a invocar estos berserkers oscuros que nosotros tenemos que despachar de la forma más rápida posible. Cuando nosotros despachemos a los berserkers, Magda va a retirar su escudo y va a seguir atacando. Junto con eso Magda también tiene esta especie de ataque mariposa que es como bien Sailor Moon para ella, pero... Digamos, si uno se cruza entre medio de esta nube de mariposas que ella envía, uno puede sufrir un poquito de daño como ustedes lo pueden ver acá. Más que eso no hay como mucho en realidad. Yo por lo menos no le pude ver mucho más de eso. Entonces es básicamente, mata a los berserkers, bájale el 20% cada vez, o más incluso, y luego despachala porque es como todo lo que hay que hacer. Y esa es la pelea con Magda. Ahora vamos a ir a revisar la segunda pelea, que es el segundo jefe del acto 2, que es Soltun Kule, que es una especie de mago como enloquecido, que tiene como todo su cuento en el acto 2. Y a veces puede llegar a ser incluso irritante en ciertos momentos porque, bueno, los que han peleado contra Soltun Kule en algún momento lo saben, y los que no, bueno, prepárense para ser muy irritados por todo el camino que uno tiene que pasar en el acto 2 para llegar a este punto. Después de activar los 12 portales del Terminus, nosotros tenemos que entrar a la cámara de la Piedra Negra. No quiero hacer spoilers, pero es un ítem importante de aquí en el futuro. Y la pelea contra Soltun Kule puede ser dificultosa incluso para personajes que estén equipados, digamos, con equipos de Averno y que estén haciéndolo en modalidad de Inferno, como dice este caso. El tipo va a tener dos golems gigantes que van a ser, digamos, sus protectores. Si ustedes están haciendo, digamos, un speedrun, si ustedes lo están haciendo muy a la rápida, no se preocupen por los golems, pero yo les recomendaría hacer, digamos, despacharlos rápido. Porque de todas formas son, digamos, una molestia de todas formas, porque no te dejan pasar o te pueden hacer daño, digamos, de la nada. Aunque no son muy fuertes que, digamos, no hacen tanto daño ni tampoco resisten tanto, pero igual son una molestia visual. Junto con eso Soltun Kule va a invocar estas esferas de fuego que si te tocan te pueden pegar un montón. También te va a tirar rocas encima, si tú te metes en los remolinos que tira, bueno, te va a hacer un poco de daño también y te va a aplicar un debuff. Y tiene un área que es como esta esfera que nosotros vemos al sur, en la parte de abajo, que es básicamente una zona de reducción de velocidad. Y, digamos, reduce todos tus ataques también en términos de movimiento. La pelea contra Soltun Kule puede ser, como les decía, dificultosa para personajes de dificultad de vernos en Infierno, pero no debería representar ningún problema en realidad. Ahora vamos a ir a la pelea final. De hecho, vamos a ir a la misión final, que es ir a matar al jefe final del acto 2, que es Belial. Así que vamos a transportarnos para eso. Tenemos que tomar una misión, digamos, la última misión que nos dan. Y luego de eso, cuando nosotros rescatamos a todas las personas en el bazar de Caldeum, tenemos que ir en busca de Belial. Es un camino más o menos largo, tenemos que matar algunos mobs. Hay un par de... me parece que hay un pack de campeones asegurados al final del camino antes de Belial, así que por lo menos ustedes van a ir a este jefe con una acumulación. O con un stack de valor de Falem. Lo cual es bueno. Siempre. Entonces tenemos que despachar a estos hombres serpientes, que son bastante molestos porque se desaparecen y se vuelven inmunes y después aparecen y después se desaparecen de nuevo. Y uno no sabe de dónde vienen. Entonces, los ataques de estos tipos son muy sorpresivos. Incluso pueden ser dificultosos de, digamos, de completar cuando uno está en dificultad de infierno con el equipo de Averno. Por supuesto, si uno no está poniendo tensión porque obviamente esto se puede pasar fácil. Y para los que preguntan, no. Todavía no paso el acto 2. De hecho, voy recién empezando el acto 2 en Averno. Y está difícil. ¿En serio, Junín? Sí, en serio. Luego de esta plataforma inmensa en la cual hay como, digamos, líneas de fuego. Ustedes si no tocan las líneas de fuego les va a dar un logro. Vamos a sacar el logro más ratito. Pero si ustedes se preocupan de no pisarlas, le va a dar un logro. Entre medio de Belial y las plataformas vamos a detener a este tipo que es bastante molesto porque también invoca para variar esferas de fuego. Invoca algunos ataques de área que no son muy placenteros. Y también hay una cantidad de mobs inmensa en esta plataforma. Así que prepárense para pelear un ratito para, digamos, calentar manos antes del pack de campeones que viene, digamos, después. Y después de eso viene Belial. Como les decía, despachar estos hombres serpientes bastante rápido. No debería ser ningún problema porque yo sé que ustedes son secos, así que no doraban. Por supuesto las líneas de fuego aquí son un poco más dificultosas porque están, digamos, esparcidas de forma más irregulares. Entonces hay como más líneas cortadas y todo eso. Así que tienen que poner bastante cuidado si no quieren perder el logro. Y aquí está el pack de campeones. Siempre las estadísticas de los campeones van a ser diferentes, digamos, los efectos que hacen. Pero sí van a ser estos tipos que, según mi hermano, bailan. Yo no sé qué hacen, pero bailan para ejecutar su ataque de electricidad, etc. Ahora vamos a seguir con Belial. Vamos a revisar esta pelea dos veces. Digamos, la primera forma va a ser como derp. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y en la segunda vamos a ver un poquito más detenidamente cómo se hace la pelea. O qué cosas podemos esperar de ver en la pelea. Esta pelea es de varias fases. Me recuerdo creo que son tres fases. La primera fase, sacamos el logro ahí entre paréntesis de las líneas. La primera fase es matar adds. Que es como normal porque ya hemos matado bastante de estos hombres serpientes. Yo creo que estos son como los últimos que van quedando. Así que tenemos que despacharlos rápido. Los hombres serpientes son regulares. Así que no debería darles ningún problema. No es que sean así como un pack de campeones, un pack de élites. No, son hombres serpientes normales, comunes y corrientes. Luego de eso, Belial va a bajar a pelear con nosotros un rato. Y digamos, no tenemos que matarlo. Tenemos que bajarlo a cierto porcentaje de día. Creo que como hasta el 25% de la vida, 30%. Y esta vez lo vamos a hacer rapidito. Después en la próxima pelea, en la próxima versión de la pelea, vamos a revisar, digamos, cómo se hace para poder, digamos, esquivar los ataques de Belial, etc. Pero esto es lo que pasa cuando nosotros terminamos la segunda fase. En la tercera fase, Belial se hace inmenso, como de ahora, feo. Y Belial puede ser muy irritante, especialmente para los rangos. Especialmente por estos ataques, porque son bastante rápidos. Y si uno no está poniendo de decisión, como ahora, uno puede recibir una alta cantidad de daño. Entonces uno básicamente tiene que moverse de todos los verdes que uno vea en esta plataforma de semi-anillo. También tiene un ataque de área que, digamos, cruza como un 75% de toda la plataforma. Y esto yo diría que es el ataque más peligroso que tiene Belial. Y de hecho, me va a matar. Miren, aquí viene, aquí viene. Ese ataque es idiotísimo. Para los rangos sobre todo, porque los rangos tienen que moverse un poquito más. Los mele, he visto que algunos mele se mueven muy, muy poco en esta parte de la pelea. Pero vamos a revisar todo más lento para que ustedes puedan verlo mejor. Entonces, la primera fase, como yo ya les decía, tenemos que matar Ats. Que es algo bastante fácil. Es algo bastante rápido. Salen en oleadas de 4, así que no debería haber ningún problema. No sé, van a ver atormentados por como 200 de estos tipos. No, siempre van a ver 4 o 5, entonces despacharlos no debería ser tanto atados. Si ustedes requieren moverse, por supuesto, voévanse, etc. Después de esto de Belial, como les decía recién, va a bajar. Y aquí vamos a ver un poquito más de las habilidades de Belial en la segunda fase. De partida va a pegar puñetazos, que son como fomes. Y entre medio de toda la pelea van a empezar a salir Ats también, lo cual dificulta un poquito más. Y esta es como la habilidad de la cual uno se tiene que cuidar, especialmente si uno es mele. Porque, digamos, esta habilidad pega un montón. Y también hace que, digamos, estos 3 fueguitos, uno de ellos desaparezca si golpea algo que sea, digamos, de tu lado. Entonces si tienes un templario o un scoundragon, que es el trubán, o si tienes una encantadora. Probablemente los puedas usar como escudos, pero si eres mele, se te hace muy difícil y, digamos, tienes que estar detrás del tipo todo el tiempo. Pero los rangos no es tan difícil, porque se puede ver bastante bien para donde van las pelotitas, si uno no tiene que tocarlas. Pero eso. Y luego de eso es Belial fase 2. Belial fase 2 lo vamos a hacer un poquito más lento, pero vamos a tratar de matarlo en esta ocasión. Es como les decía, uno puede llegar a predecir los movimientos, o sea, acá, digamos, nosotros sabíamos que iba a empezar con uno de los dos ataques grandes. Uno de los ataques que hace es ese, que es bastante grande, que es un pozo verde bastante amplio, digamos, cuando uno tiene eso uno se asegura de que no va a suceder un segundo y tercero. Pero cuando son más pequeños, ahí uno va a ver que sucede un segundo y tercero. Y por lo general, yo lo que hago en esta fase es esperar a que uno une, digamos, un impacto explote. Luego me voy a ese lugar y me salgo rápidamente en caso de que ponga algo encima, pero por lo general no lo hace. Y esa es la pelea contra Belial. Es bastante difícil. En dificultad de infierno, pero si uno tiene equipo de avernos, obviamente es más fácil, pero en avernos debe ser horrible. Ahora voy a eso, deséame suerte. LanzaventuraDePerle.com para ver más videos sobre Miso en Pandaria, Diablo y StarCraft. No sé qué voy a estar revisando en StarCraft, no sé qué voy a estar revisando en Pandaria, creo que algo sobre gestas. En fin. Muchísimas gracias por ver este video, recuerden visitar el sitio, recuerden compartir porque eso es como súper lindo que ustedes hagan. Y nos vemos a la próxima. Nos vemos, que estén bien, chao, chao. Gracias. Gracias.